Amigos, estamos en el local del Frente Portense Humanista y Social, en esta básica ubicada en Buenos Aires y Belgrano, de Puerto General San Martín. Muy prontito va a haber un curso de electricidad domiciliaria. Y lo vamos a conversar con Jorge Ruh y con Claudio Rossi. El curso de electricidad domiciliaria se va a dictar los días lunes y viernes de 19 a 21 horas. Lo dicta el profesor Diego de Negri, que es un empresario de la zona. De Puerto Esquenal San Martín. Y bueno, esto es totalmente gratuito, no hay costo alguno. Y bueno, va a ser beneficioso para todos los ciudadanos que se quieran inscribir a partir de los 18 años. Tanto para mujeres como para varones. ¿Hay algún cupo, Jorge? No, en realidad nosotros, como bien lo decía Claudio, hemos hecho este aporte al vecino de Puerto. Nosotros creemos, tanto con Luciano, con este sector político, que hace falta darle herramientas a los vecinos portenses. Bueno, el día miércoles a las 19 horas vamos a estar anotando. Tenemos un cupo por la dimensión del espacio, pero también tenemos al profesor a disposición para abrir en otro horario, en el caso de que se siene. No pierdan tiempo. Claro, también vamos a estar en el Facebook, en las redes sociales, en WhatsApp, inscribiendo a aquellos interesados. Bueno, los esperamos. El miércoles a partir de las 19 horas y en las redes sociales. Los miércoles, sí, porque es el día de la reunión de básicas generalmente. Ahí se va a poder informar, inscribir, pero también en el Facebook del Frente Portense. De los Humanistas Sociales, del concejal Jorge Ruh, de Luciano Mandón, de Irene Smith, de Gabriel Gómez Fiore, de todos los compañeros, de Claudio. Van a estar la forma de cómo ir inscribiéndose para ir buscando un espacio para completar este cupo de 20, 25 jóvenes. No solo jóvenes, porque también hoy hablábamos con el profe. De alguna persona que quiera venir, que quiera tener esta herramienta para arreglar su casa, o también para poder tener una changa y poder conseguir su fuente de trabajo. Hay una fuente de trabajo importante. Resumimos, el curso va a durar tres meses. Son dos clases por semana, lunes y viernes, de 19 a 21 horas. Totalmente gratuito. El profe de Negri hasta las fotocopias trae. Dijo que va a traer tableros, cosas para poder trabajar acá. Y es el primero de los varios cursos que va a haber. Después del curso domiciliario, va a haber un curso que hoy nos dio la sorpresa de Negri, de arreglo de electrodomésticos. Sí, y también para los interesados, ir más adelante, cuando ya está más experto, para hacer electricidad industrial, con la posibilidad después de tener una salida laboral bastante posible. Así que, bueno, como veníamos charlando, lo esperamos todos este miércoles, que va a ser la inscripción más personalizada, pero por las redes sociales, como lo dijimos anteriormente, nos puede empezar a recibir la información. No hay mejor forma que hacer política que entregarle herramientas a los vecinos puertenses. Bueno, como dice el eslogan, hay que elegir bien para vivir mejor. Y qué más con una fuente de trabajo y un apoyo como este de estos cursos gratuitos. Muchas gracias. 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 Gracias por ver el video.